¡Gracias! 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 ¡Friki! ¡Friki! ¡Frikiyo! Una cosa te voy a decir, Melnón. No he atravesado yo Raccoon City, San Andreas y los desiertos de Dune para que ahora me llamen Friki. Que he visto naves ardiendo más allá de Orión, Simplón. Que ha sido durísimo, que una vez se me estropeó el condensador de flusos y tuve que ir de autoestopista a Galáctico. Es peligroso, pero al final me recogieron una sargento, siete amigos y un octavo pasajero. ¡Friki! Te apunto en mi Death Note a ver si aprende Shinigami Malparío, orco de las cavernas Magel. Es que cada vez que alguien me dice estas cosas me desintegro, me siento como mantequilla untada sobre demasiado pan. Y todo porque he vivido miles de vidas. Conocí a mi padre mientras me agarraba en una antena en la Ciudad de las Nubes. Por bajar la ladera de Minas Tirith guiado por el Mago Blanco. Por tirar los dados soñando con un crítico. Por olvidar las palabras mágicas del Necronomicon. Por haber levantado el martillo de Thor y sentir que era digno. Por viajar en Tardis. Por meter a un sim en la piscina y quitar la escalera. ¡Frikiyo! ¡Friki! ¡Digi! ¡Evoluciona! ¡Anda! Disculpe. Disculpe, pero yo no soy friki. Solo tengo un gusto refinado. Estoy bien renderizado. Pero siempre tiene que estar el típico que dice, es leviosa, no leviosa. Con lo divertido que es pagar tu parte de un regalo diciendo, un Lannister siempre paga sus deudas. No llegar tarde ni pronto, simplemente cuando te lo propones. Decirle a tu sobrino que tú buscabas en alta vista. Ver un rayo de sol y pensar, eso es una misión secundaria, seguro. Decirle al amor de tu vida, decirle al amor de tu vida que tu sistema operativo se pone en hibernación cuando no está contigo. Que es el GIF, es el GIF que anima tu vida. El cargador de tu celular. Que tucorazon.com extrae entre mis favoritos. Yo no soy friki, soy un caballero elfo nivel 75. Yo vivo en modo experto. Aunque ahora que lo pienso, ¿qué carajo? Sí, soy friki. Sí, y a mucha honra. Yo veo la vida en 4K y no en screener. Me acompaña la fuerza. Yo podría ver los Simpsons en coreano y saber perfectamente el diálogo. Yo no llego tarde, tengo lag. Es amor por los friki. Y ya sabes que el amor es como dar débil. Y es que en mi tumba pondrá game over y volveré. Porque me quedaban vidas. Un friki sabe que la normalidad es aburrida. Un friki espera hasta el final de los créditos de la vida. Un friki no se perdería este. Esto no es una serie porque este gusto por los friki conlleva una enorme responsabilidad. No hay cuchara. Gracias. 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 Gracias.